¿Conoces la resolución 5.21? Claro que sí, está vigente desde el 28 de marzo del 2020 y allí se dispone que la atención de los usuarios mayores de 70 años o pacientes con preexistencias, su atención debe ser en el domicilio. Por lo cual, la Regional de Aseguramiento Nº 8 y la Unidad Prestadora de Salud Atlántico han dispuesto de una atención médica domiciliaria denominada Host Care. ¿Tienes miedo de recibir personal asistencial en tu casa? ¿Piensas que quizás pueda contagiarte? Ten la seguridad que no. La Policía Nacional va a estar acompañando cada una de las visitas. Tenemos toda la garantía del grupo de profesionales que te va a visitar con sus respectivos elementos de seguridad y van a cuidar de tu familia. En este momento les quiero hacer una invitación a que acepten la valoración integral por parte de médicos y también de enfermería de la empresa Host Care Medical. Es una empresa que tiene un contrato con nosotros para visita domiciliaria de nuestra población objeto, nuestra población de alto riesgo. Nadie los va a ir a contaminar, al contrario, no hay que esperar a estar enfermos para recibir una atención integral. El transporte público, las superficies que tocas en nuestros centros de salud y las personas con que tienes contacto al momento del salir, todo esto te expone mucho más. Cuídate por favor, comunícate con nosotros. Queremos cuidarte, sanidad somos todos. Porque para Host Care Medical, tu salud es nuestra prioridad.